¿Qué es la investigación del cerebro? A ver, la peligrosidad siempre está latente en cualquier cosa que descubramos o la información y la utilización de esa información más beneficiosa para la humanidad, utilizada de otra manera, puede ser letal. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Todos estamos de acuerdo de que la física ha significado un gran avance a la humanidad? ¿Sí? Y ha jugado a favor de la humanidad. ¿Saben cómo se construye la bomba atómica? Con el entendimiento de la física. Bueno, ya da igual. Bueno, entonces, en ese momento en el que quemas la raíz para evitar el dolor, ¿qué papel jugaría la parte no cerebral? Bien, eso que tú comentas, habría que ver un poco la fuente de cómo te ha llegado esa información y si tu interpretación ha sido la correcta. Pero eso clínicamente no es así. O sea, primero, que no se queman las raíces. De alguna manera lo que se hace es un corte, que es risotomía posterior selectiva, es decir, cortar la raíz. O se intenta anestesiar. Bien, eso clínicamente no se sabe de que puede ir bien como puede ir mal. Cuando tú incides sobre una raíz nerviosa, tú recuerdas lo siguiente. La raíz nerviosa está envuelta por un tejido con las fibras nerviosas, están envueltas por un tejido conectivo. Ese tejido conectivo tiene nociceptores, ¿se acuerdan la charla de esta mañana del doctor Pecos? Esos nociceptores se pueden estimular tanto como si yo comprimo un cartílago inervado, o como si comprimo la piel y la quemo. ¿Me explico? Es decir, si se suspende la transmisión del impulso por tiempo temporal, esa misma lesión que tú has provocado en el tejido conectivo del nervio, puede ser la que en un momento determinado realice lo que se llaman cargas ectópicas, y cuando se reanude la transmisión de la información, el dolor sea mayor que antes de ser lesionada la raíz. No sé si soy claro en la explicación. Bien, pero primero, que sepas que clínicamente cualquier intervención para quitar una aferencia, no está visto clínicamente de que haya un resultado favorable, sino todo el mundo quitaría la aferencia periférica. Y en individuos que tienen procesamiento de información alterada, es decir, los individuos que tienen sensibilización central, que son generalmente los pacientes con dolor neuropático crónico, por más que quites una aferencia, su propio cerebro va a generar y evocar el proceso doloroso. Por lo tanto, la verdad que no coincido en esa información. No es así, por lo menos clínicamente. Hola, no sé si voy a ser un poco fuera del tema, pero de cara a la neurociencia, hemos hecho muchos avances en los últimos años y tal, de nivel teórico, y entonces mi pregunta es, ¿por qué no se aplica a nivel práctico en un ámbito educativo o a nivel universitario como técnicas de neurovergonomía y tal, cosas así? Mira, nuestro ámbito fisioterapéutico, nuestro ámbito académico, difiere mucho de países, entre países, difiere mucho entre los establecimientos en sí mismo, y las currículas, las currículas, las asignaturas, tienen un procedimiento para ser construida y para ser transmitida luego al alumnado. Y una de las grandes dificultades, te lo comento y te justifico por qué opino esto, porque yo provengo de una entidad universitaria en la cual trabajé 10 años, y ahora trabajo en un proyecto de formación de posgrado en una escuela que es muy pequeña. Cuando trabajas en una universidad muy grande, es muy difícil remodelar la información que está incluida dentro de las asignaturas, porque tiene que haber todo un consenso académico para que el temario se remodele. Entonces, ¿qué pasa? Esta información, que es de los últimos 10 años, es muy difícil incorporarla directamente en el mundo académico cuando se necesita un consenso universitario, un consenso, por ejemplo, en el departamento de docencia. Entonces, a veces la información cambia tan vertiginosamente, con tanta velocidad, que no conseguimos que esta información se acople directamente e instantáneamente al mundo de la formación académica, digamos, oficial, que son las universidades. ¿De acuerdo? Eso es por un lado. Y por otro lado, nosotros, los fisioterapeutas, somos muy rumiantes. ¿Qué quiere decir rumiantes? Tenemos una especie de adicción a consumir información que proviene de la fisioterapia. Entonces, estamos permanentemente leyendo fisioterapia, y probablemente lo que tengamos que empezar a hacer, de alguna manera, es leer información complementaria. Por ejemplo, neurociencias, por ejemplo, filosofía. Yo te cuento una anécdota personal. Yo, para intentar acercarme un poco más al dolor, luego de la formación académica, he tenido que hacer un máster en neurociencias. Porque lo mismo que a lo mejor te pasa a ti, no tienes, y es normal, los recursos suficientes en formación de grado para poder acceder a un nivel de profundidad determinada. ¿Bien? Gracias. 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 Gracias.